buenas buenas cómo están vamos a tener por aquí un ingreso con nuevo diseñito de lo que es productos oficiales afa vamos a argentina la taza y el hermético pom de 500 mililitros vamos a ver primero el diseño tenemos por aquí el fondo con lo que sería la bandera afa los jugadores aquí de messi de paul y martínez somos todos el abrazo general lo mismo va a estar en la tasa estos productos ya lo tuvimos con un modelito anterior ahora vamos a hacer la comparación que tuvimos también hermético tasa no recuerdo si son buchera y si las botellitas de 350 y de 750 hay cambio de jugadores aquí tenemos otro diseñito también con las banderas de fondo afa tenemos a messi tenemos a martínez y aquí teníamos algún agüero dentro ahora de paul y cambio aquí vamos argentina somos todos el abrazo grupal también con un diseñito diferente aquí tenemos sello 100% hermético pestañita para su fácil apertura ya saben viene bárbaro genial para que los chicos lleven las galletitas algún postre algún snack lo que sea alcohol y que no se les vuelca absolutamente nada para conservar en la alacena para lucir ahí el diseñito para que se viene el mundial para que todos estemos alentando ahí a la selección en este caso con sello 100% hermético vamos a tener un diámetro de 11 centímetros por 9 de alto sí y en lo que es la taza también el diseñito completo 350 mililitros si es aptas para bebidas frías o calientes no para microondas recuerden con los diseñitos estos al momento de lavar siempre una esponja suave cuidado porque con rayones con esponjas fuertes abrasivas vamos a dañarlos y vamos a ir borrándolos así que cuidado y atentos y ahí para que puedan durar mucho más y viene con lo que es enlaza recuerdan que estos tipos de tazas kit vienen con el orificio donde podemos si tenemos las cucharitas estas de apoyo podemos encastrar ahí la cucharita estas que estarían bueno que vuelvan a aparecer son las que también podemos apoyar en el borde así que bueno tenemos nuevo diseñito para lo que es productos oficiales afa me cuentan por aquí que les pareció si ya los conocen que les pareció este nuevo diseñito